Buenas tardes, chile. La palma de todo lo negro viene arriba. Pouquití, si yo, si da más. ¿Dó más? Y la palma de todo chile viene arriba. Mira cómo está la mano en este baile, todo re mamá de con la mano en el aire. Mira cómo está la mano en este baile, todo re mamá de con la mano en el aire. Alza la mano si tú quieres bailar, alza las manos. Alza la mano si quieres manchar, alza las manos. Y la palma de todo chile viene arriba. Alza la mano si tú quieres bailar, alza las manos. Alza la mano si quieres manchar, alza las manos. Seguimos haciendo palma, palma. La mara te va a tocar, las chicas a meñar, moviendo el culito, el culito. Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero. La mara te va a tocar, las chicas a meñar, moviendo el culito. La mara te va a tocar, las chicas a meñar, moviendo el culito. Y el que no levanta la mano, maneja el culito. La mara te va a tocar, las chicas a meñar, moviendo el culito. La mara te va a tocar, las chicas a meñar, moviendo el culito. La mara te va a tocar, las chicas a meñar, moviendo el culito. No vuelve loco tu tatu No vuelve loco tu tatu Mira que tosica de tu No vuelve loco tu tatu No vuelve loco tu tatu Mira que tosica de tu Tu tatu me tiene exigado Mami tú te mueves, mira de lado a lado Mueve tu pulito, deja de botar Tu sabes que todos los hombres te han mirado Mirar tu tatu me vuelve loco Mira para abajo poquito a poco Mira para aquí, mira para allá Mira para aquí y te pongo a gozar Niña, niña No vuelve loco tu tatu Mira como estamos riendo con este rico nuevo Los recos vamos bajando para toda la gente que se estaba aburrido Lo cabí de yo solito y le vine a cantar y dice que Pablo sabe que soy tu amigo, te tengo que contar de lo que fui testigo El sábado a la noche cuando estaba tocando, la noche lo despida Vamos los pibes, mi cabeza yo no te la creo, te tengo que decir Que vos sos un embrollero, déjate de poder y no hagas más que yo Con lo que a mí me parece, le quieres llenar el bombo Las palmas de todos tienen arriba, porque es ese show de Damás Damás Y las palmas arriba, 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 porque es ese show de Damás Damás Con la manito para arriba, mini a para Con la manito más arriba, mini a para Suavecito para abajo, mini a para Más abajo, más abajo, mini a para Así, así, mini a para Así, así, mini a para La manito viene ahí, y ahí Me gusta como mueve la cola y como está salvada en cola Y la me gusta porque eres tan brota también Me la ves que sea fiel, porque es ese show de la colita para venir y para Y la me gusta, chiquita, te quiero ver, meñar Levanta la mano, te quieres fumar Levanta la mano, te quieres fumar Y que Como me pega Y que Como me da esta maría No duermo ni en el peñería Levanta la mano, te quieres fumar Levanta la mano, te quieres fumar Porque las pibas se tamborran No, no seas así Menea para mí, ay, menea para mí Nos vamos Lola Palosa Chile Saben por qué no nos vamos Porque las pibas se tamborran Allá tiranme la bomba Allá No, no seas así Menea para mí Menea para mí, ay, menea para mí Los dos recató Y mi vieja no está loca Yo no puedo seguir Todo el día tomando ¿Qué vamos a hacer? La manita está ahí, yo quiero ver Tengo una pierna en el riñón Dice que voy a morir Los dos recató Por donde Por donde Y todas las manitas ahí Yo quiero vivir Nunca dejen de tomar Saltando Yo quiero vivir Nunca dejen de tomar Yo quiero vivir, nunca dejar de tomar De tomar, de tomar De tomar, de tomar De tomar, de tomar, de tomar De tomar, de tomar, de tomar De tomar, de tomar De tomar Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Las palmas arriba, arriba, arriba Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Quieren bajarme y no saben cómo hacer por qué Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero ¿Están preparados? Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero daneja el patrullero Y el que no levanta la mano, maneja el patrullero Quiero ponerme a beber Una toma tomar Por la mujer que mató mi sencimier Voy a buscar No, no me diste jugar Con mi tonto corazón Lo que se te con mi amor Algún día lo vas a ganar Las manito y yo estoy triste Y duerme ya Es el humor Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una de otra La hermosa cantea Te marchitará Con la marito bien ahí No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este palito Que no se llora Y te crees Una diosa Flor hermosa Que algún día Te marchitará Si No estoy triste Te marchitará ¡Gracias! 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 del rayo del sol ¡A morir! ¡A morir! Para todos los borrachos Dice Borracho y amanecido Borracho y amanecido Por las calles voy perdido Hecho y gracia Y ha reinado Hecho y gracia Y ha reinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo Pero la puerta me dice Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer Cumbia A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se repudió Todo se repudió Al baile me voy Todo se repudió Me dejó Me dejó Me dejó Y ahora Y ahora Me dejó 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 Veó Me dejó Me dejó Mi Nos va Y na Todo se lo Y enero Y enero Las palmas arriba, arriba, arriba haciendo palmas Porque este es el show de Damás Damás Un manchero donde está la mano arriba canta y dice Yo tengo una flor, la tengo que cuidar Y cuando sea grande Yo tengo una flor, la tengo que regar Aunque sea ilegal para mí, medicinal Porque ya todo me cura cuando me pinta la locura Porque ya todo me cura cuando me pinta la locura Queda tranquila Ten en los ojos colorados Tu vieja no sabe qué fumar Todos me tratan de drogarlo Para mí que fumar Mira que loco que quedé Del churrón que me fumé Mira que loco que quedé Del churrón que me fumé En una noche llena de estrellas Era temprano Era temprano Era temprano Andaba por Santiago, llegué a Lola, tocaba a Damagrati Ahí bailaba la nena soledad Ahí bailaba la nena soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la nena soledad Anda esperando el negro jose Ahí bailaba la nena soledad 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 5 años Lola, tocaba a Dalai Ya fue Díganmelo ustedes, ¿ya fue? Que levante la mano el que no está cansado de dama gratis todavía Y los pibes y las pibas con la mano bien arriba El que no salta solo te va saltando, saltando, saltando Y los pibes y las pibes y las pibes y las pibes y las pibes Y los pibes y las pibes y las pibes y las pibes Y los pibes y las pibes y las pibes y las pibes y las pibes Y los pibes y las 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 p Las manos en el aire tocando el cielo Después de tanto tiempo de no poder tocar en Santiago Y hoy estar acá y tocar para todas las vagancias Estoy agitado mal, tanto como ustedes Gracias, gracias por todo Ahora nosotros todos nos encontramos Estamos cansados de irnos de represión Y vamos a tocar de esta prisión Ahora nosotros todos nos encontramos Somos malodueños del pabellón Estamos cansados de irnos de represión Y vamos a tocar de esta prisión Y canta la vagancia Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Quiero que los guardias siempre es un día a la luz De esta prisión De esta prisión Y las manitos bien arriba La mano viene ahí a ir a mi voz A mí no me importa morir A mí no me importa morir A mí no es la celda que me quiero ir Seguir el cartil de giro Déjeme salir Seguir el cartil de giro Déjeme salir Laura Siempre cuando voy a la patices Seguir el cartil de giro Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu canta Vos te sacas tu canta Vos te pinta La unidad Se te ve la tanga Las palmas arriba Bien arriba Fiesta Dice Y el que no levanta la mano Es un checho Que dice que Tú bailas de mi lipaña Que risa que me da ¿Por qué? Porque sé que me da la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo hacen por dinero Solo lo hacen por placer Y las palmitas arriba Que dice que Laura Siempre cuando bailas Siempre cuando bailas A ti se quede la tanga Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu canta Vos te sacas la copa chica Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Paralel y para atrás La jurá Chao Para vos Chao 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 Mi voz Tenés tres teclados al pelo Y un negro que grita ¿Cómo? La batalla El gasto negro Se cansaste de robar Me todo lo consiguió Está salvado De rastrero Esta canción Se ha dedicado La verdad que no sé Si hay gente de Católica Gente de la U Gente de Colo Colo ¿Canta bien fuerte? Buen amigo Buen arriba Leal, 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 leal Las palmas de todo lo negro Bien arriba Porque ese joy De damas Una más Chao gente, gracias por todo, hasta la próxima Una más Qué cara de idiota que tiene tu novio Mirá que mira guacho, ah no, si bolón, ese es el novio, no guacho, si mucho pampa ese salame Que cara de idiota, que tiene tu novio Un videote de gato, un pico de loros Que cara de idiota, que tiene tu novio No puede gustarte, me resulta tan obvio Y como puede ser que se está, ciegamente enamorada de él No lo ve, como es que no lo ve La cara de idiota, que tiene tu novio Que cara de idiota, que tiene tu novio Que cara de idiota, la cara de idiota, que tiene tu novio Que cara de idiota Guacha, si estás re linda ¿Qué haces con ese loro? Dejala, ya va a volver Te quiero y no vale llorar Cuando era chico me decían la cosa Que si me portaba mal, me lo llevaba ¡Salta, que es el último tema! ¡Salta, Chile, canta conmigo, dice! Cuando era chico me decían la cosa Que si me portaba mal, me lo llevaba ¡Salta, Chile, canta conmigo, dice! ¡Salta, Chile, canta conmigo, dice! Ahora soy más grande y mi vieja es la miedosa Porque siempre ando de gira por la noche Es que no salta, es pato, vica, denlo La balusa, salta ¡Salta, que es la, 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 que la vamos a tomar ¿Están cansados? ¡Salta, Chile, canta conmigo, dice! ¿Chile, canta conmigo, dice! ¡Chile, canta conmigo, dice! ¡Entonces, que se pudra todo! Que venga, que venga, que venga, que me codo de la bolsa Que venga, que venga, que la vamos a tomar ¡Las manos en el aire! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Ahí les va la revera! ¡Gol! 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 ¡Felicidades! ¡Gol! 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 ¡Gracias! Un momento de culito, de culito Sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador No tenés quien arretobar Porque igual te voy a tragar No ves lo lindo que soy A mí me llaman de ganador Hoy me ves todo roto y arruinado Hoy me ves con el corazón lastimado Porque cuando iba a tu casa a buscarte ¡Eh! Todo mal Tus amigos me pidieron pa' la cerveza Mamis que soy cabeza Yo que soy polenta le dije que no Y la galanga se me armó Y dice que... Ahí no más yo me plante Un arrebato le pegué Le demostré que me la aguanto Pero cobré como en un banco Y la galanga se me armó Lo único que sé que me dolió Y la galanga se me armó Lo único que sé que me dolió Y la palma se me armó Y la palma de todos los negros Y en arriba yo quiero escuchar Una más Una más Una más Con la marito para arriba Menea para mí Con la marito más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Así, así Menea para mí Mi vieja no está loca Yo no puedo seguir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? Tengo una vibra en el río Dice que voy a morir Tengo un golpe de hilato ¿Por dónde? Por la marito Y todas las maritos ahí Yo quiero vivir Que no me falten aspirina Nunca dejar de tomar Saltando Yo quiero vivir Yo quiero vivir Nunca dejar de tomar 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 Hay un aplauso Para la madrata Chau Gracias Hasta la próxima De tomar